Si fueron sus intenciones Es llevárselo todo corriente Por más agua que derrame sobre mí Por más terrenos que quiero descubrir Y aunque las piedras se lleven en su tempestad Nunca usted podrá llevarme Que el guava se quedará Si la corriente del río se lleve un camarón A guava no, a guava no Puede llevarse a quien quiera Pero déjeme tranquilo Guava no quiere problema Siempre se encuentra en su nido Pero no se ponga fuerte señora corriente Y a mí no me lleva encender cualquier remolino A guava no, a guava no A guava no, a guava no A guava no, a guava no Déjame tranquilo, a guava no Conmigo no va a poder A guava no En tu tempestad A guava no Puede llevarte las piedras A guava no Llevarte lo que tú quieras A guava no No quiero problema A guava no A mí tú nunca me quemas A guava no Corriente, corriente A guava no Comienza a rarir A guava no ¡Gracias! ¡Gracias! Que no te va, que tú no me vas a llevar, que yo me voy a quedar, tú no me vas a matar, a mí no me importa un tío, aunque ni sea, aunque ni sea. Música Llévate tú el camarón, si es que estás dormido, no te tengo a ti, no te vengo a mí. Música Llévate tú el camarón, si es que estás dormido, no te vengo a ti, no te vengo a ti, no te vengo a ti. Música 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 Música